Binance participa en el encuentro con mineros y reguladores venezolanos. El pasado 13 y 14 de noviembre se celebró en Maracay, Venezuela, un evento denominado Quinto Encuentro de Mineros Digitales, donde se reunieron distintos mineros del país, así como otras personalidades de la industria de criptomonedas y tecnología blockchain en Venezuela. Sin embargo, resalta la asistencia de un actor determinante para el mercado venezolano, Binance, el exchange más grande de criptomonedas y el cual tiene un importante volumen de operación en el país. Según lo recena la cuenta de Instagram de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas a Venezuela, en el evento participaron el director de operaciones de Binance, Brian Benson, junto a Mari Ángel García, Community Manager de Binance en español, en donde García presentó el ecosistema de Binance durante el ciclo de conferencias. En su intervención, la Community Manager expresó que estamos enfocados en construir y llevar libertad financiera a todos los rincones del mundo y cómo las personas pueden aprovechar esas potencialidades. La comunidad de Binance en Venezuela es muy positiva y activa.